Ya lo vamos a recuperar a Rama. Él está. Rama está bien. Rama no está lesionado. No, no, no. Es solo un cable que debe haber estado empezado a 10.000 kilómetros. Ya lo vamos a tener a Rama. Porque él nos va a contar cómo lo ve, cómo lo vio y qué se ve el hombre. Ahí está el Ochelso. Mirá a Messi. Claro. Messi y María de frente. De Paul con una colita. Otamendi al lado. ¿El de la colita es de Paul? ¿Se sacó las trenzas? Perdón, no estoy en estos detalles. No sé por qué, pero... Y el diálogo, ¿no? Miren, la verdad. El diálogo entre los dos. Para andar diciendo más o menos siempre lo mismo, veamos el look. Porque si Escaloni esta mañana no dice nada, todo lo demás son suposiciones. Que si uno juega a Messi, que Nico González, que Di María, que el último partido, que esto, que lo otro, que Paredes, o... Bueno, siempre andamos por los mismos lugares. Messi está igual, está intacto. Ahí está, De Paul. Mirá. ¿Ves, Cata? Se hizo un rodetito. Sí, se sacó las trencitas. ¿Se sacó las trencitas? Ahí hay... Creo que hicieron una sesión de fotos o algo con la nueva marca. ¿Se acuerdan cuando llegaron a... Ah, puede ser. ¿A dónde fue? ¿Atlanta? Que estaban con nuevos trajes. Sí. Me parece que hicieron una sesión de fotos y ahí se cambió el look. Ah, bueno. Mirá el dato que te di. Bueno, repito, para esto y todo lo demás esta rama, a ver, rama. Ramita, querido, buenas tardes. Un placer verte, escucharte, tenerte acá dentro de nuestro estudio. ¡Hola, rama! ¿Qué haces, Adriano? ¿Ahí estoy o no estoy? ¡Estás!